Cientos de lugares, calles, templos, localidades e instituciones tienen por nombre Don Bosco como una manera de rendir homenaje al apóstol de la juventud. Soy el hermano Ulises Quintero. Soy el hermano Juan Escalona y juntos vamos a darle un recorrido sobre la vida de San Juan Bosco. Nació el 16 de agosto de 1815 y murió el 31 de enero de 1888, a los 72 años de edad, en Turín, Italia. San Juan Bosco ingresó en 1835 al Seminario Arzobispal y en 1841, a los 26 años de edad, fue ordenado sacerdote en Turín, Italia. Don Pablo II le confirió el título de Padre Maestro y Amigo de los Jóvenes. ¿Sabías qué? Una de las enseñanzas más recordadas de San Juan Bosco es la educación, es cosa del corazón. En 1859, Don Bosco fundó la Congregación Seleciana y en 1872, confundó, junto con María Mazzarello, la comunidad de hijas de María Auxiliadora. En 1890, se abrió el proceso de beatificación y canonización de Don Bosco, siendo proclamado peato en 1929 y canonizado por el Papa Pío XI en 1934. De 1844 a 1888, Don Bosco publicó 403 títulos, no solo de religión, sino también de historia, educación cívica y gramática. Su cuerpo descansa en la Basílica de María Auxiliadora y su fiesta se celebra el 31 de enero. Tan popular se hizo en su santidad, tan viva su presencia y tan fuerte su espiritualidad, que millones de jóvenes en todo el mundo no dudarían en responder que hoy Don Bosco vive entre nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros.